La Secretaría de Desarrollo Económico de Norte de Santander ha iniciado el recorrido por tres veredas del municipio de Ocaña para entregar material de apoyo para el riego de fríjol. Los beneficiarios han sido los habitantes de Llano Verde, Lagunitas y Quebrada la Esperanza. La intención del proyecto es mejorar los cultivos de fríjol de la región. Estamos haciendo una entrega aquí en el municipio de Ocaña, en la vereda Quebrada la Esperanza, donde vamos a fortalecer el renglón productivo de fríjol entregándoles un sistema de riego para 0,85 hectáreas. Es un riego por aspersión que le va a permitir a los productores aumentar los rendimientos de fríjol. En el municipio de Ocaña hay 85 beneficiarios, 40 en la zona de Quebrada la Esperanza y 45 en el corregimiento de Otaré. También hay beneficiarios en la playa de Belén y en Ábrego. 26 campesinos se están recibiendo ayudas. La idea es que los productores mejoren la competitividad de esta región productiva, aumentando su rendimiento por unidad de áreas. También hacer un ahorro del consumo de agua, del uso del agua. Muchos productores riegan a través de mangueras, sin un sistema tecnificado. Este sistema es un sistema tecnificado de riego para aspersión, donde se les va a entregar a ellos un kit que les va a permitir aumentar o superar por unidad de área las dos toneladas de fríjol. Es muy importante este proyecto que se les está entregando los accesorios para el sistema de riego de este importante proyecto. En este corregimiento son 45 productores que se están beneficiando de este importante proyecto, a la cual esperamos que cada uno sepa cuidar este importante proyecto que les está aportando la gobernación, en cabeza del doctor Lionel Rodríguez. Nosotros beneficiamos con la cuestión del agua y los cultivos que producimos con el sistema de riego. Le damos agradecimientos al ingeniero Ciro Rodríguez y a Lionel por vernos en el proyecto este que estábamos. Un proyecto muy bueno, una ayuda muy grande para nosotros los campesinos. Se seguirá trabajando por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico en veredas y corregimientos de toda la región.